Una de las métricas que utilizan las universidades para calcular el éxito o el fracaso de sus titulaciones para continuar mejorando su oferta en base a la satisfacción de los estudiantes es la tasa de abandono, que se calcula tomando como referencia a los estudiantes que cursan por primera vez estudios de grado y observando cuántos de ellos no continúan en ese ni en ningún otro en los dos años siguientes, aunque hay otras variantes que también tienen en cuenta cursos posteriores. En el caso de la Universidad de Vigo, según los datos que proporciona el Ministerio de Educación, casi uno de cada diez estudiantes abandona después del primer año, en concreto un 8,66% en la Corte de Alumnos que comenzó sus estudios en el curso 2019-2020, que es el más reciente disponible. Se trata de la décima mayor tasa de todas las universidades públicas de España, un ranking en el que ha ido subiendo en los últimos años, ya que aunque esta cifra es la menor de las últimas siete promociones, desde el curso 2013-14 el resto de universidades españolas han ido bajando sus datos. Una de las razones que llevan a la U Vigo a tener una relativamente elevada tasa de abandono de los estudios es el gran número de ingenierías que forman su oferta educativa. La mayoría de ellas tiene una nota de corte no muy elevada, mientras que la exigencia académica es máxima. Tanto es así que muchos estudiantes tardan hasta dos o tres años más de lo que marcan los planes de estudio en graduarse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!